Muy buenas. Este domingo, aquí en La Fortuna, se celebra la romería en honor a San Fortunato, el patrón del barrio. No os lo podéis perder. Como alcalde de Leganés, como presidente de la Junta de Distrito, invito a todos los vecinos de Leganés a que vengan a celebrarlo y que disfruten de la gente maravillosa de este barrio como todas estas personas que me están acompañando. ¡Animaros!